Paisajes lindos tiene Mallorca y lindas playas para escuchar a los acordes de mi guitarra, canciones dignas de recordar. Ay, 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 qué bonita y hermosa es mi tierra, cual divino tesoro yo a ella la añoro, dejándole mi corazón. Ay, 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 qué bonito es danzar bajo el manto de la noche serena muy junto a palmeras, hacer dulces votos de amor. Con alegría yo la siento, a un tierra mía tan lejos de ti. Ay, 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 qué bonita y hermosa es mi tierra, cual divino tesoro yo a ella la añoro, dejándole mi corazón. Maestro. Señores y señores de Ná. Con alegría yo la siento, a un tierra mía tan lejos de ti. Ay, 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 qué bonita y hermosa es mi tierra, cual divino tesoro yo a ella la añoro, dejándole mi corazón, dejándole mi corazón. Isabel era una rosa del lugar, la más hermosa, una flor, bella como el sol, y un amor muy caprichosa. Un galán de buen partido, nada bien para marido, la rondó y la enamoró, Isabel se lo ha creído. Niña Isabel, ten cuidado, donde hay pasión hay pecado. Niña Isabel, a tu cena, ten cuidado, ten cuidado, con la cena. Niña Isabel, que enamores, lo más fácil es que llores. El galán que la quería, le juró de noche y día, Te querré, niña, te querré, y serás por siempre mía. Pero igual, como en un cuento, olvido su juramento, y un cantar, va por el lugar, que al azar se lleva el viento. Niña Isabel, ten cuidado, donde hay pasión hay pecado. Niña Isabel, que enamores, lo más fácil es que llores. Niña Isabel, que enamores, lo más fácil es que llores.